No mames wey, ya quiero que salga Evangelion 3.0 Si señores, pues ya estoy yo esperando que salga Evangelion 3.0 No me animaba a verla, me animé a verla hace apenas unos días, un mes, el mes pasado Empecé a ver la nueva versión de Evangelion, la verdad está muy bien, me gustó bastante Y quedé bastante traumada porque aparte de todo resultó que no era lo que yo creía que era el remake No es un remake, es lo que continúa Entonces quedé más traumada porque aparte de todo son capítulos largos de una hora En la que pues prácticamente toda la historia va muy rápido A mí me gustaría ya tenerla, ya quiero verla Y bueno, ¿qué les puedo decir? La música fenomenal, todo muy increíble, me encantó la serie Lo único que no me agrada mucho es el hecho de que Shinji siga siendo Shinji Sí, odiaba a Shinji y sigo odiándolo Y no sé por qué razón creo que en esta serie, bueno en estas películas Nos va a dar muchas sorpresas Eso es desde mi punto de vista Sí, ya sé que no he dibujado tampoco y prometo que voy a hacer un livestream Que ya no hago desde hace mucho tiempo, voy a hacer un livestream Y vamos a hacer regalos navideños También les tengo una convocatoria por allí Para todos aquellas personas que conocen el personaje de Kazuki Hayato Y quieran hacer familia con Kazuki Hayato O tengan ya un, o sea, pues que hayan sido alguna de esas famosas flores como él dice Y pues que se unan a la campaña Bueno, campaña, al mini concurso que estoy realizando Que se trata de dibujar una escena o una fotografía De las personas que son importantes para él Por ejemplo, si tú quieres crear un personaje para Kazuki Hayato Para que sea una de sus flores O tengas una historia en un universo alterno con él Puedes crear el personaje o la personaje más bien Y si quieres que tenga familia, pues también Y esas imágenes se van a ir recolectando Y voy a hacer un muro en donde le vamos a poner el... Bueno, sí, es un cuarto, es un muro en un cuarto En el que se llama el cuarto de los recuerdos Y es donde están todos los recuerdos valiosos de Kazuki Esto a colación de que nació Bueno, el caso es de que está cumpliendo ya el personaje Alrededor de dos años, no, un poquito más Alrededor de tres años, cuatro años, más o menos Algo así ya está cumpliendo ya el personaje Entonces, como este personaje nació exactamente para un fin Y empezó a tener sus propias historias Y empezó a tener sus propios romances Y todo el desmadre Y aparte porque fue el primero Fue el primer personaje con el que yo roleé Para los que no saben qué es rolear Pues se trata de hacer una especie de libro O de, más bien, de guión, de guión teatral Bueno, yo lo manejo así Tipo guión teatral Guión teatral Guión teatral Después de 28 chorro 1058 intentos pudiste Bueno Este guión Que es el que voy llevando Lo llevo con alguien con el que esté jugando O con alguien En este caso Por lo general siempre es una persona Aunque han sido 5, 10, hasta 15 personas Lo máximo que he llegado a juntar Para poder hacer un rol En esto Se trata simplemente Y simple y tan sencillo De que La gente Vaya aportando sus ideas Con sus propios personajes Cada personaje tiene su propia personalidad Y eso es lo que define la historia Y la historia prácticamente Se va llevando así Eso es lo que consta al rol Ahora bien Si estamos hablando ya De otra faceta Totalmente distinta Que se trata de hacer Estos dibujos Para este personaje Es por esa Sencilla y sencilla razón Si Estoy abierta A quienes quieran Conocer al personaje Un poco más Y quieran tratarlo Y todo Va a estar el personaje Bueno El personaje siempre está En DeviantArt Y yo creo que es un personaje Un poco recurrente En varias de mis imágenes Es uno rubio Que siempre ven por allí Un cabello largo A veces corto Pero siempre es un rubio De ojos azules Con cara de pingo Ese es Kazuki Hayato Y si no saben más Pregunten ¿Quién es Kazuki Hayato? Y él solito va a salir ¿No? Es así como de Mira el de cara De pervertido Bueno Él Y también estoy haciendo lo mismo Con otro personaje Que es Erin ¿Por qué Erin? ¿Y por qué no Bernardo? ¿Por qué no Lucius? ¿O por qué no otro personaje? Bueno Es muy sencillo Erin La estoy tomando a Erin Porque Erin es la contraparte De Kazuki Si estoy haciendo lo de Kazuki Y voy a hacerlo de Erin Al mismo tiempo Se trata de juntar O sea Es lo mismo Es la misma dinámica Para Erin Nada más Que en este Es al contrario ¿No? Estos son chavos Para Kazuki Son mujeres Por lo general Digo por lo general Porque no va a faltar Que vaya a salir Con un niño ¿No? Aparte porque Kazuki Tiene un historial cañón Bueno El caso es De que se va Estoy juntando A estos dos personajes Por esa razón Los dos personajes Tienen una historia Un poco similar No es muy Es idéntica Pero es un poco similar Se podría decir Que uno es el Femme Y el Male La versión Femme Y la versión Male De cada uno De los personajes Aparte de que los dos Son medio huilotes ¿Verdad? Entonces Estos van primero A los que quieran después Si quieren algún otro personaje Esto nada más Es como una propuesta Vamos a ver Que tal funciona Si funciona Y si les gusta Intentamos con otro personaje De los que tenemos Almacenados en el cajón Que yo creo que Uno de los personajes Más populares Y creo hasta la fecha Y soy ferviente creedora De que realmente Uno de mis personajes Más populares Ni siquiera Es uno de los personajes Con los que he roleado Ha de ser El personaje Con el que siempre Firmo Y para mí Que es Lucius Porque es el personaje Que más llama la atención A la gente ¿Por qué? No lo sé Y Bernard Tuvo su auge Ahorita ya es así Como un personaje X Y yo creo que La mayoría de los personajes Ya son personajes X Pero bueno Por cualquier otra cosa Ya saben Aquí estoy Voy a estar Ahorita en este momento Me voy a trasladar A DeviantArt A Relations Community En donde voy a estar Jugando Skate Match Para los que no saben Que es Skate Match Skate Match Es un ¿Cómo lo podríamos llamar? Es un concurso Bueno es un juego Que se creó A partir de la base De Twitter Que el único que conozco De los que lo creo Fue El Gino Es otro ilustrador mexicano Y bueno Él junto con otros compañeros Crearon este juego Que se llama Skate Match Se trata de dibujar En 10 minutos Lo que se tenga de tema Por ejemplo ¿Qué se puede decir? No sé Un tiburón Bailando Danza Hawaiana Y entonces nosotros Tenemos 10 minutos Para dibujarlo Obviamente Esto se trata De dibujarlo De la manera más rápida No hay límites Puede ser en tableta O puede ser a mano Vamos a estar Hasta las 11 de la noche Dibujando Por si nos quieren acompañar Yo voy a subir esto Lo más pronto posible Para que sepan Y bueno De eso se trata El Skate Match ¿Y qué les puedo decir? Me es El Relations Community El DeviantArt Allí vamos a estar El que me pasó La información y todo Fue Tiefo Tiefo es otro ilustrador mexicano Y bueno Yo creo Va a haber más gente allí Vamos a estar jugando Un rato Voy a estar jugando Viendo qué es lo que dibujan Porque me gusta el Skate Match Me gustan las ideas Que tiene la gente Y bueno Eso es todo Porque llevamos con 7 minutos Casi 8 minutos De nada Entonces Simplemente les paso la nota Por si quieren llegarle Voy a estar allí Igual Y no sé Si lo voy a transmitir En vivo No creo No lo sé Todo depende De la velocidad De la capacidad Que tenga En este momento Del internet Pero bueno Yo los veo por allá Así que Sale Ahí nos vemos Aquí está Mixer Así wey Cómo no Para conmemorar el proyecto educativo De la semana De la semana de arte digital Debian Art Ha preparado una sesión De Skate Match El próximo miércoles 5 de diciembre En el chat De comunidad de relaciones Community relations A las 7pm PST Verifica tu tiempo local De la semana de arte digital 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 De la semana de arte digital